Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me perciben Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Lo que tengo que sufrir Gracias por ver el video.